De esta forma, entendiendo el aumento de los números y la necesidad imperativa de intervenciones para control de esa positividad, la recomendación del Comité hacia el Presidente de la República, de forma de consenso, recomendamos el no pasar a la fase 3 de la desescalada. Esa recomendación se presentó al señor Presidente Danilo Medina para su consideración y queríamos comunicar que ese fue el consenso del Comité y que las decisiones y las medidas necesarias se van a tomar por parte del Presidente de la República. Queremos agradecer todos los sacrificios que han hecho, queremos reiterar que ahora no es el momento para suavizar ni relajar esas medidas preventivas y que precisamente ahora ese tema de solidaridad y ese tema de comunidad se hace aún más necesario. Usen su mascarilla, lávense las manos, mantengan distanciamiento físico y como colectivo solidario vamos a salir de esta pandemia. Muchas gracias.